Imbabura, Geoparque Mundial. La sesión inaugural del Consejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura acogió a los integrantes de este organismo el miércoles 12 de junio de 2019. Cumpliendo con lo que establece la ley, declaro instalado oficialmente la sesión inaugural. Sigamos fortaleciéndonos como provincia, sigamos buscando y trabajando en el desarrollo de la misma y también ahora que somos un Geoparque Mundial, pues el trabajo debe ser aún más entusiasta. En el orden del día se impuso las insignias a las 15 autoridades del Consejo. Inmediatamente se dio paso a la conformación de la comisión de mesa. Cristina Males y Tyron Vega fueron electos para integrar este órgano. Abogada Cecilia Cobos, en representación del señor consejero Auqui Titoaña. A favor de la moción de los dos miembros de la comisión de mesa. Finalmente se llevó a cabo la designación del secretario general. Fernando Naranjo fue elegido por unanimidad. Promete usted cumplir y hacer cumplir la constitución, el código orgánico de ordenamiento territorial, autonomía y descentralización y todas las normas que incluyen nuestra legislación por el adecuado desenvolvimiento del Consejo Provincial de Imbabura. Si así lo hace, la institución, la comunidad sabrá aplaudir. Caso contrario, sabrán observarlo. Queda posicionado como secretario general del Consejo Provincial de Imbabura. Muchas gracias. El acto se cerró con la entonación del himno de la provincia. Prefectura de Imbabura